¿Quién es este? No, este es Legno. ¡Vamos, Jona! ¡Vamos, Jona! ¡Vamos, Jona! ¡Gracias, Carlos! ¡Dale, brother! ¿Jugamos o qué? ¡Noooo! ¡Gracias, loquito! ¡Gracias por esas 100, Jona! ¡Gracias por esas 100! ¡Tengo que jugar tres partidas a cuchillo! ¡Sí, pásamelo por privado, Jairo! ¡Bah, boludo! ¡Estuviste streameando la tarde! ¡Metete un ratito conmigo! ¡Me tenés abandonado! ¡Qué chabón! ¡Pará, boludo! ¡Tengo que jugar tres partidas a cuchillo, brother! ¡No te olvides! ¡El desafío de estrellas del stream! ¡100 estrellas! ¡No, qué perdona! ¡Gracias por esas 100, Jona! ¡Muchísimas gracias, brother! ¡Tomas, gracias por ese like, brother! ¡No tenés que pedir perdón, loco! ¿Dónde tengo el cuchillo? ¡Por favor, hermano! ¡No pidas perdón! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Y gracias por esas 100 de vuelta! ¡Machman! ¡Se ríe, Jairo! ¡Empezamos! ¡Son tres partidas a cuchillo con esa donación de 100 estrellas! ¡Sí, dos horas! ¡Justo cuando empezaste el stream yo estaba en el laburo! ¡Entré! ¡Te dejé el correspondiente like! ¡Te comenté! ¡Y después ya se me complicó, boludo! ¡Dije, después vengo y sigo mirando! ¡Había fiesta hoy! ¡Había fiesta de nivel inicial! ¡Armamos escenario! ¡Mañana te mando fotos para que no creas que te estoy en... ¡Que te estoy viniendo con embustia, brother! ¡Y después se me repaso, boludo! ¡Eh! ¡Y eso que tengo es la campanita! Recuerden pasar por la página del Shona, ¿eh? Con sus streams... ¿Dónde mierda está el...? ¡No, no! Este. ¡Enseguro en el sitio! ¡Estamos capturando el C! ¡Contacto con el enemigo! ¡Había a Charlie! ¡UAB online! ¡Luzic A! ¡Aquí está! ¡Enseguro en el enemigo! ¡UAB spot! ¡Estuve con el Dani hablando! ¡Qué grande! ¡Pasó el Dani, vamos! O sea, hay que seguir compartiendo, boludo, hay que seguir compartiendo. Porque así es como la gente pasa. ¡El enemigo tiene Bravo! ¡No, no hace el cancel, el fly cancel, boludo, no lo hace! ¡No, no hace el ¡Los alfa! ¡Los alfa! ¡Para dar una nuclear a cuchillo, ¿sabes qué? ¡Me hago hincha del rojo! Mmm, que bronca Imaginad, me lo queda el cuchillo Corranse del medio Los que quitan de my way Correte, del medio, pero... Tienes Batman este, correte, cargan No tienes hacha o katana, no La katana no la tengo y el hacha no me gusta Me resulta incómoda Me lo sacaron justo Mmm, que bronca Si, lo sé, lo sé Igual es muy jugado, Jonah, esto Es muy jugado en este mapa Es una locura Hay una banda de gente, 10 contra 10 Mmm, que bronca Esto sí que sería un sufrimiento, eh Esto sí que sería un sufrimiento Imaginate una donación Bueno, puse 100 porque me parece algo mucho más alcanzable No un delirio Tampoco soy morenito rudo, viste Pero... Ah, terminó la partida Ya, ya Dale, gracias a Joshner Después lo miro, brother Así mañana le damos Ya te lo mandé, bro Ya te lo mandé, bro Dale Dale, dale, dale No, 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 no hagas esto Está re bugueado el cuchillo, loco, eh Sniper Enemy down Captured C All positions locked down Positions Losing Alpha Captured Alpha Lost Alpha Heads up Enemy UAV spotted UAV online Correte Correte Está todo el escuadrón enemigo ahí, bro Todos juntos Heads up Enemy UAV spotted ¡No, no, 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 no! Salgan, ¿por qué todo el tiempo Estuvo a mi equipo completo En mi pinche cara, güey? ¿No tienen un lugar donde ir? Losing Bravo Tomá, nuclear al cuchillo, nuclear al cuchillo Para vos, Jonah, tomá, nuclear al cuchillo, papá Tomá, hermano, tomá, para vos Nuclear al cuchillo, papi Nuclear al cuchillo, para vos, Jonah, para vos Por estas 100 Para vos, hermano, para vos Nuclear al cuchillo, papi Soy el Willyrex Soy ahora Nuclear al cuchillo, papi No, me matan No, 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 no me saqué la ceja Pará No me maten, no me maten Soy Jordano No, 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 no estoy haciendo mal ahora Cambio de refaunt, cambio de refaunt Cubio de refaunt Nooo Quería otra más Quería otra, güey Me matan por la espalda ¡No mames, güey! Terminó. Bro, ¿cómo es tu nombre? ¡Gillermo! ¡Gillermo me llamo! Hay que empezar a activar... Hay que empezar a activar... A ver si me salí de MVP con cuchillo o me hago hincha del rojo, te lo juro. ¡Sí! ¡Sale primero, papu! Para vos, hermano. Para vos, carnal. Para ti, carnal. No, pero de codo.